Hola y bienvenido a Quiz Bíblico. Hoy comenzaremos un viaje emocionante y desafiante a través del Nuevo Testamento. Hemos seleccionado meticulosamente las 25 preguntas más difíciles para poner a prueba tus conocimientos al máximo. Pero espera un minuto. Antes de comenzar el cuestionario, asegúrate de presionar el botón de suscripción y darle me gusta a este vídeo. Y después de la prueba no olvides dejar un comentario a continuación, compartiendo tu puntuación. Nos encantaría saber cómo te fue y ser parte de tu viaje a través de la Biblia. ¡Empecemos! Pregunta 1. ¿Quién le dijo a Jesús, Señor, a quién iremos? ¿Tú tienes palabras de vida eterna? A. John. B. Pedro. C. Jaime. D. Andrés. Tienes 10 segundos. Respuesta B. Pedro. En Juan 6, 68, muchos discípulos abandonaron a Jesús por sus enseñanzas difíciles. Pedro, en nombre de los doce, reafirmó su fe en Jesús como el santo de Dios y fuente de vida eterna. Pregunta 2. ¿Quién ungió los pies de Jesús con perfume y los secó con su cabello? A. Marta. B. Salomé. C. María Magdalena. D. María de Betania. Tienes 10 segundos. Respuesta D. María de Betania. Este evento se describe en Juan 12, 3. María, hermana de Marta y Lázaro, realizó este acto de devoción durante una cena en honor a Jesús. Su gesto simboliza su profundo amor y reverencia y anticipa la muerte y sepultura de Jesús. Pregunta 3. ¿Quién fue la primera persona en reconocer a Jesús como el Mesías mientras aún estaba en el vientre? A. Pablo. B. Pedro. C. Jaime. D. Juan el Bautista. Tienes 10 segundos. Respuesta D. Juan el Bautista. Este reconocimiento ocurrió cuando María, embarazada de Jesús, visitó a su pariente Isabel, quien esperaba a Juan. Al escuchar el saludo de María, el bebé Juan saltó en el vientre de Isabel. Este evento, registrado en Lucas 1, 41-44, muestra la conciencia profética y la misión de Juan el Bautista, incluso antes de nacer. Pregunta 4. ¿Quién fue el primer en llegar a la tumba la mañana de la resurrección de Jesús? A. María Magdalena. B. Jaime. C. Pedro. D. John. Tienes 10 segundos. Respuesta A. María Magdalena. Según Juan 20, 1, ella fue al sepulcro temprano, cuando aún estaba oscuro, y encontró la piedra removida. Su visita temprana muestra su dedicación y amor inquebrantables por Jesús. Fue la primera en encontrar el sepulcro vacío y en anunciar la resurrección a los discípulos. Pregunta 5. ¿Quién fue el discípulo que le pidió a Jesús que les mostrara al padre? A. Jaime. B. Felipe. C. Andrés. D. Bartolomé. Tienes 10 segundos. Respuesta B. Felipe. En la última cena, Felipe pidió a Jesús que mostrara al padre. Jesús respondió que quien lo veía a él, veía al padre. Este momento revela el deseo de los discípulos por comprender lo espiritual y confirma la identidad divina y misión de Jesús. Juan 14, 8-9. Queridos amigos, no olviden suscribirse para mantenerse conectados y no perderse nunca nuestros próximos cuestionarios. Pregunta 6. ¿Quién le dijo a Jesús? Hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. A. Marta. B. María Magdalena. C. La mujer cananea. D. La mujer samaritana. Tienes 10 segundos. Respuesta C. La mujer cananea. A pesar de que Jesús probó su fe al señalar que su misión principal era hacia los israelitas, su respuesta humilde y persistente demostró gran fe. Jesús elogió su fe y concedió su petición, sanando a su hija poseída por un demonio. Esto resalta la naturaleza inclusiva de su ministerio y el poder de la fe persistente. Mateo 15, 27. Pregunta 7. ¿Qué acontecimiento siguió de inmediato al bautismo de Jesús en el río Jordán? A. Transfiguración. B. Sermón del monte. C. Bodas en Caná. D. Tentación en el desierto. Tienes 10 segundos. Respuesta D. Tentación en el desierto. Después de su bautismo, Jesús fue guiado por el espíritu al desierto. Allí ayunó durante 40 días y fue tentado por el diablo. Este tiempo de prueba confirmó su filiación divina y lo preparó para su ministerio público. Mateo 4, 1-11. Pregunta 8. ¿Quién echó una mano para llevar la cruz de Jesús? A. Barrabás. B. Nicodemo. C. Simón de Cirene. D. José de Arimatea. Tienes 10 segundos. Respuesta C. Simón de Cirene. Cuando Jesús fue llevado al Gólgota, los soldados obligaron a Simón de Cirene, un transeúnte, a cargar la cruz detrás de Jesús. Aunque forzado, el acto de Simón se considera un símbolo poderoso de compartir el sufrimiento de Jesús y el llamado al discipulado. Mateo 27, 32. Pregunta 9. ¿Quién fue el sumo sacerdote que presidió el juicio del Sanedrín contra Jesús? A. Caifás. B. Anás. C. Gamaliel. D. Nicodemo. Tienes 10 segundos. Respuesta A. Caifás. Esto se menciona en Mateo 26, 57, 68. Caifás, sumo sacerdote del 18 al 36 de P. C., dirigió el juicio que condenó a Jesús a muerte. Su papel fue crucial en los eventos que llevaron a la crucifixión, reflejando la tensión entre Jesús y las autoridades religiosas judías. Pregunta 10. ¿Quién contempló a Jesús a la diestra de Dios antes de su martirio? A. Pablo. B. Esteban. C. John. D. Pedro. Tienes 10 segundos. Respuesta B. Esteban. Esta visión se encuentra en Hechos 7, 55-56. Mientras Esteban, el primer mártir cristiano, era apedreado, miró al cielo y vio la gloria de Dios, con Jesús a su derecha. Esta visión le dio confirmación divina y consuelo, reafirmando su fe incluso ante la muerte. Pregunta 11. ¿Recuerdas el nombre de la mujer de la que Jesús expulsó siete demonios? A. Juana. B. Marta. C. Salomé. D. María Magdalena. Tienes 10 segundos. Respuesta D. María Magdalena. María Magdalena se convirtió en una seguidora devota de Jesús tras ser liberada de los demonios. Su transformación de una persona atormentada a una discípula dedicada resalta el poder redentor del ministerio de Jesús. Además, tuvo un papel significativo entre sus seguidores, siendo la primera en presenciar a Cristo resucitado. Lucas 8, 2. Pregunta 12. ¿Quién fue el primer visitante de Jesús tras su nacimiento? Tienes 10 segundos. Este evento se describe en Lucas 2, 8-20. Tras el anuncio del ángel sobre el nacimiento del Salvador, los pastores se apresuraron a Belén para ver al recién nacido Jesús. Su visita simboliza la naturaleza humilde y universal de la llegada de Jesús, ya que representaban a personas comunes que tuvieron el privilegio de ser los primeros en presenciar al Mesías. Pregunta 13. ¿Quién fue el gobernante de Galilea que se burló de Jesús y lo devolvió a Pilato? Tienes 10 segundos. Este incidente se encuentra en Lucas 23, 7-11. Durante el juicio de Jesús, Pilato lo envió a Herodes, quien estaba en Jerusalén. Herodes, con la esperanza de ver un milagro, se burló de Jesús cuando permaneció en silencio y lo devolvió a Pilato, contribuyendo así a los eventos que llevaron a la crucifixión. Pregunta 14. ¿En cuál de los evangelios se narra la parábola del buen samaritano? A. John B. Lucas C. Marca D. Mateo Tienes 10 segundos. Respuesta. B. Lucas. En Lucas 10, 25-37, Jesús responde a la pregunta de un abogado sobre quién es su prójimo. La parábola destaca la importancia de mostrar misericordia y amor a todos, sin importar su origen o estatus social. Nos reta a actuar con compasión y bondad hacia todas las personas. Pregunta 15. ¿Quién fue el primer gentil convertido al cristianismo mencionado en el Nuevo Testamento? A. Lidia B. Águila C. Apolos D. Cornelio Tienes 10 segundos. Respuesta. D. Cornelio En Hechos 10, 1-48, Cornelio, un centurión romano, era conocido por su devoción y generosidad. Tras recibir una visión, envió a buscar a Pedro, quien vino y les predicó el evangelio a él y a su familia. Cornelio y su hogar recibieron el Espíritu Santo, marcando un hito importante en la misión de la iglesia primitiva hacia los gentiles. Pregunta 16. ¿Recuerdas quién fue resucitado por Pablo tras una caída mortal desde una ventana? A. Tíquico B. Trófimo C. Eutico D. Epafrodito Tienes 10 segundos. Respuesta. C. Eutico Este incidente se encuentra en Hechos 20, 9-12. Mientras Pablo predicaba hasta tarde en Troas, Eutico, sentado en una ventana, se quedó dormido y cayó desde el tercer piso. Pablo bajó, lo abrazó y lo resucitó, mostrando el poder de Dios a través de él. Pregunta 17. ¿Qué libro afirma que la fe sin obras está muerta? A. Jaime B. Romanos C. Hebreos D. Gálatas Tienes 10 segundos. Respuesta. A. Jaime Esta enseñanza se encuentra en Santiago 2, 14-26. Santiago subraya que la fe genuina en Jesucristo produce buenas obras. Argumenta que la fe sin acción está incompleta, usando ejemplos de las Escrituras para mostrar que la verdadera fe se demuestra a través de un comportamiento justo y ayudando a los demás. Pregunta 18. ¿En qué ciudad encontró Pablo un altar con la inscripción al Dios desconocido? A. Filipos B. Atenas C. Corinto D. Éfeso Tienes 10 segundos. Respuesta B. Atenas En Atenas, Pablo vio muchos ídolos y altares, incluso uno dedicado a un Dios desconocido. Aprovechó esta oportunidad para dar un sermón en el Areópago, explicando que este Dios desconocido era en realidad el único Dios verdadero, el creador de todo, que se reveló a través de Jesucristo. Hechos 17, 22-23. Pregunta 19. ¿Quién cayó muerto tras mentir sobre el dinero de una venta de terreno? Tienes 10 segundos. Respuesta C. Ananías y Safira En Hechos 5, 1-11, Ananías y su esposa, Safira, vendieron una propiedad, pero ocultaron parte del dinero, fingiendo donar todo a los apóstoles. Al ser confrontados por Pedro, ambos cayeron muertos, mostrando la gravedad de la deshonestidad y la hipocresía en la comunidad cristiana primitiva. Tienes 10 segundos. Respuesta D. Sergio Paulo En Hechos 13, 6-12, Sergius Paulus, un hombre inteligente, llamó a Pablo y Bernabé para escuchar la palabra de Dios. A pesar de la oposición del hechicero Elimas, Pablo, lleno del Espíritu Santo, dejó ciego a Elimas. Esto asombró a Sergius Paulus, quien creyó en las enseñanzas del Señor. Síguenos hasta el final del video para ver cuántos cuestionarios bíblicos puedes responder correctamente. No olvides registrar tu puntuación y compartirla con nosotros en la sección de comentarios. Exploremos y aprendamos más sobre la Biblia con estas preguntas divertidas e interesantes. Pregunta 21 ¿Qué libro del Nuevo Testamento está dirigido a Teófilo? A. Hechos B. Jaime C. Romanos D. Hebreos Tienes 10 segundos. Respuesta A. Hechos. El nombre teófilo significa amante de Dios. Se cree que era un hombre de alto estatus social, interesado en la vida y enseñanzas de Jesús y la iglesia primitiva. Lucas escribió para ofrecerle un relato detallado y ordenado de estos eventos y enseñanzas. Hechos 1. 1. Pregunta 22 ¿En cuál epístola se describe Pablo a sí mismo como un hebreo de hebreos? A. Gálatas B. Filipenses C. Colosenses D. Efesios Tienes 10 segundos. Respuesta B. Filipenses Pablo se llama a sí mismo hebreo de hebreos, en Filipenses 3, 5. Aquí describe su herencia judía, mencionando su linaje de la tribu de Benjamín y su estricta observancia de la ley como fariseo. Esta descripción resalta su profunda identidad judía y el cambio radical que vivió gracias a su fe en Cristo. Pregunta 23 ¿Quién fue el discípulo que llevó al niño con cinco panes y dos peces a Jesús? A. John B. Felipe C. Pedro D. Andrés Tienes 10 segundos. Respuesta D. Andrés Este evento se encuentra en Juan 6, 8-9. Durante la alimentación de los 5.000, Andrés encontró a un niño con poca comida y lo llevó a Jesús. Este acto de fe permitió uno de los milagros más conocidos de Jesús, mostrando el papel de Andrés en conectar a las personas con Jesús. Pregunta 24 ¿En qué libro menciona Pablo una espina en la carne? A. Gálatas B. Efesios C. Dos corintios D. Uno corintios Tienes 10 segundos. Pablo describe esta espina como un medio para mantenerlo humilde y dependiente de la gracia de Dios, a pesar de todo lo que ha recibido. La naturaleza de la espina nos enseña a soportar las dificultades y encontrar fortaleza en la debilidad a través de Cristo. Pregunta 25 ¿Quién fue el compañero de Pablo en su primera aventura misionera? A. Bernabé B. Lucas C. Timoteo D. Silas Tienes 10 segundos. Respuesta A. Bernabé Este viaje se narra en Hechos 13-14. Bernabé, conocido como el hijo de consolación, fue una figura clave en la iglesia primitiva y compañero de Pablo. Juntos viajaron por Chipre y Asia Menor, difundiendo el Evangelio y fundando iglesias. Su colaboración fue crucial para la expansión del cristianismo temprano. Oh, qué viaje tan increíble a través del Nuevo Testamento, poniendo a prueba tu conocimiento de la Biblia. ¿Cómo te fue? Si te gusta este cuestionario, dale me gusta al video y compártelo con tus amigos y familiares. Invítalos también a esta aventura del Nuevo Testamento. No olvide presionar el botón de suscripción para obtener más pruebas e información sobre la Biblia. Gracias por acompañarnos hoy. Que seas bendecido en tu viaje espiritual. Nos vemos en el próximo video.